No sé, no sé cómo se ofreba este amor, ¿cuánta cosa debo decirte que estoy mal, pero no va a ti, pero mi hija, mi hija. Yo dirige esta vaga, sin hablarla, si solamente de ti vendes a mí, si solamente de ti vendes a sufrir, si solamente de ti vendes a mí, pero no diges más, si solamente de ti vendes a mí, al menos de mi hija no te jure, pero no diges más, cuando te recoges, Fue trope la chapa arabe, que es divina Ergumat borde te berede, te n'östarse ene Vi es de kararar Gaj batje vinde kararar, bo penarap me Y este cara que me hace fin de vida de goles Nombre más, que estoy creando de estar a penicilat No nos farán, a que no me soñe de respirar Cuantos lindos sonidos, que son riscas de la carne Seguramente están en este jornal Están en este jornal, a que no me aprecia de la vida de la tierra A que no me soñe de estar a penicilat Si por me fai malo, no me stancho E' troppo grande, un bello que te voglio Si de mañana se vó, me do me mangue No te arrupa a sabar, a que está a penicilat Y este cara que me hace fin de cara de goles Y este cara que me hace fin de vida de goles Nombre más, que estoy creando de estar a penicilat No nos farán, a que no me soñe de respirar Cuantos lindos sonidos, que son riscas de la carne Seguramente están en este jornal Están en este jornal Están en este jornal, a que no me aprecia de la vida de la tierra A que no me soñe de estar a penicilat Están en este jornal A que no me soñe de estar a penicilat Están en esta jornal A que no me soñe de estar a penicilat Están en este jornal Gracias por ver el video